A mí es Perú contra Chile y yo le voy a querer arrancar la muela a Chile. ¿Qué me importa a mí quién lo dirige y quién lo deja dirigir? Jugar contra la selección chilena de Gareca. Para algunos es uno de los partidos más dolorosos que les va a tocar ver. No solo porque se trate de un clásico y porque jugar contra Chile siempre se sienta diferente a los demás partidos. Sino porque al frente vamos a tener a nuestro ex entrenador. Al entrenador con el que los hinchas peruanos se sintieron más felices. Más identificados, el que les recuerda con nostalgia aquellos buenos tiempos. Aunque claro, cuando recordamos el pasado normalmente solo recordamos lo bueno porque es lo que nos hace sentir mejor. Pero los malos momentos, las tristezas, todo eso nuestra mente lo suele ocultar debajo de la alfombra. Este es un partido diferente por eso. Y también tenemos que pensar en qué es lo que se puede hacer. Cuál va a ser nuestro plan y qué alineación vamos a mandar para intentar ganarle a Chile. Primero, tenemos que hacer una comparación entre la selección peruana y la selección chilena actual. Hace tiempo hablamos de eso y dijimos que entre Perú y Chile la cosa siempre es cíclica. Cuando a uno le va bien, al otro le va mal. Ahora Chile está mejorando con Gareca y Perú parece que solamente empeora. Y tenemos muchos problemas con algunos jugadores que los hemos llevado a la Copa sin saber si están para jugar mucho tiempo. Por ejemplo, hace poco le preguntaron a Cueva cuánto tiempo estaba para jugar en los partidos y según lo que dijeron algunos medios, Cueva dijo que estaba para jugar unos 20-25 minutos. Que viene de toda la inactividad que tiene Cristian, no está para 90 minutos de entrada. Nada más. Y no es el único. Antes de comenzar, quería contarte que este video llega gracias a Rexona, auspiciador del canal y que ahora cuenta con Gianluca Lapadula como nuevo embajador. Y en esta Conmebol Copa América nos invita a ponernos la camiseta y alentar sin bajar los brazos gracias a la protección y frescura que solo te brinda Rexona. ¿Estás listo para alentar? En esta Conmebol Copa América 2024 tú pones la pasión y Rexona la protección. En la convocatoria de la selección peruana hay más de un futbolista que no está para completar 90 minutos. Entre ellos Cristian Cueva, André Carrillo, Paolo Guerrero, en su mayoría jugadores mayores que Fosati igual los llamó. Pensando que con su experiencia le podrían dar algo diferente a esta selección y ellos van a jugar contra Chile. Pero no como titulares. En eso vamos a entrar en un momento. Mientras que en Chile Gareca no tuvo reparos en dejar afuera a Arturo Vidal y Gary Medel. Pero ahí también hay una diferencia. Gareca en Chile tiene más alternativas de jugadores para escoger. Puede dejar afuera a Arturo Vidal pero puede convocar a otros. Sobre todo jugadores jóvenes. En Perú no tenemos tanto de eso. Y si lo tenemos, nuestros entrenadores normalmente no se la juegan tanto por ellos. Por eso acaban convocando a Carrillo o a Cueva. Pero sería injusto decir que no tenemos situaciones diferentes. En Perú no hemos trabajado casi nada en el futuro de la selección. Por eso nos cuesta tanto hacer el recambio. En Chile sí se trabajó algo más. Es por eso que Gareca tiene más opciones. Ese es el contexto de ambos. Pero ¿qué pasa con nuestro estilo de juego? Bueno, mientras Chile con Gareca es una selección que se parece mucho, incluso utiliza el mismo sistema, que la selección peruana, que fue a Rusia, con el mismo 4-2-3-1. Un jugador haciendo de 10 que en Chile es Alexis Sánchez y en Perú tenía a Cristian Cueva. Un volante por banda a la derecha y a la izquierda. Y un delantero centro-arriba que ya no es Paolo Guerrero en Chile, sino que es Eduardo Vargas. No ha tenido muchos problemas para armar el equipo que él quiere, porque tiene jugadores para hacerlo. Además, el 4-2-3-1 es un sistema muy básico. Gareca no tiene que pensarla demasiado para sacar un equipo titular. Simplemente tiene que elegir bien cuáles son los que están en mejor nivel. Y siendo sinceros, Chile tiene más jugadores que nosotros en buenas ligas del extranjero. Y eso había sido así desde hace tiempo, pero en el pasado, Perú no había hecho notar eso gracias a nuestro buen juego colectivo. Cosa que fuimos perdiendo. En el caso del Perú de Fossati, nuestra selección con la línea de 3 todavía no está acostumbrada. Y esto lo dijo el mismo Edison Flores. Es un sistema nuevo. Un sistema en el cual los futbolistas tienen posiciones diferentes, en las cuales ellos no suelen jugar. Ya no existen los laterales como tal, sino que ahora son carrileros. Los mediocampistas tienen otras labores. Tienen que hacer más cosas que antes. Y los defensas ya no son simples centrales. Izquierdo y derecho, sino que ahora son 3. Hay Stopper, hay Líbero. Y ya no jugamos solamente con un 9, sino que ahora tenemos a un delantero centro, acompañado con un delantero un poco más liberado. Los roles dentro de la selección peruana cambiaron y muchos futbolistas, según el propio Flores, se están acostumbrando a eso. Creo que los únicos que están ya más o menos familiarizados con el sistema son los que tuvieron a Fossati entrenador el año pasado en la U. Pero esos no son la mayoría, son solo unos cuantos. Chile está saliendo con un sistema mucho más fácil de entender, al cual, por ejemplo, a Perú yo creo que no le costaría acomodarse. Y nosotros estamos saliendo con un sistema con el cual todavía no hemos estado dando el 100%. Y solamente lo hemos probado contra selecciones en su mayoría débiles. Ahora, la parte buena que tiene la selección peruana, que sí, a algunos les parecerá un poco difícil de encontrar, para mí es la defensa. La línea de 3 yo creo que se ha acomodado bastante bien. Es algo con lo que no hemos sufrido en los 4 partidos que hemos tenido con Fossati. No nos han hecho ningún gol, lo cual siempre es algo bueno. Y sí, no tenemos que olvidar que los rivales no han sido los más fuertes tampoco. Pero para ser un sistema nuevo, creo que el rendimiento de Perú en defensa y con galese de arquero ha estado bastante bien. Al menos mejor de lo que yo me esperaba. Esa es la mejor parte que tiene la selección, porque la peor, ya todo el mundo la conoce, es el ataque peruano. Eso es algo que venimos arrastrando desde la era de Reynoso en las eliminatorias. Fuimos a la selección que menos pateó al arco y solamente pudimos hacer un gol. Chile tiene una defensa que se caracteriza por no ser especialmente rápida, sino por ser una defensa muy física, muy alta, fuerte. Defensas como Matías Catalán, Lichnowski, también está Guillermo Maripán. En su mayoría centrales con una altura muy buena, pero que no son especialmente rápidos. Y la mejor manera de jugar contra un equipo que no tiene centrales tan rápidos es hacer la clásica, de esperar y salir a la contra. Más o menos lo mismo que quiso hacer Canadá contra Argentina. Dejarles que tengan más protagonismo, dejarles la pelota y luego llegar con la recuperación y aprovechar el sistema de línea de tres con dos carrileros para que los carrileros sean los que salgan a la contra. Con uno o dos lanzadores en el medio campo. Y creo que algo así es lo que ha pensado Fossati para el partido, pero ahora lo veremos con la alineación. Primero, en la alineación peruana tenemos dos alternativas, porque aún no se definió. Bueno, al menos a la hora de la mañana que estoy grabando esto, todavía no lo hicieron público. Pero lo más probable es que salga con Galece en el arco. Una línea de tres que ya todo el mundo sabe cuál es, que es Zambrano, Callens y Araujo. Tres jugadores que se asentaron en los amistosos. Dos carrileros donde aquí sí Fossati tuvo una prueba, y es la gran duda que hay. Que fue mandar a Advíncula de carrilero izquierdo en la posición donde lo ha hecho jugar, más de una vez. Junto con Andy Polo de carrilero derecho, y la otra que es mandar a Marcos López por la izquierda, que fue el que arrancó de titular en esa posición en los dos partidos, y dejar a Advíncula en su posición natural por la derecha en lugar de cambiarlo de banda. Esa es la gran duda que existe. En uno de los últimos entrenamientos, Fossati mandó Advíncula por la izquierda, yo creo para no verse en la necesidad de sentar a Andy Polo. Porque Fossati cree que Andy Polo es de los mejores jugadores que tiene la selección, y no lo quiere dejar afuera del partido. Y si la única manera que tiene para mantenerlo en la alineación es mandando Advíncula en la izquierda, yo creo que no dudaría en hacerlo. Es por eso que lo probó, pero como les digo, todavía no es asegurado. En el medio campo, los dos que están fijos son Wilder Cartagena y Piero Quispe. Pero para el tercer mediocampista se hicieron pruebas. Se podía usar a Sergio Peña, a André Carrillo, o quién sabe si hasta jugársela con mandar a Joao Grimaldo. Sin embargo, el que parece ganó la pulseada fue Sergio Peña. Lo cual también creo que se veía venir. Sergio Peña es de los pocos jugadores peruanos que están en Europa, y todo lo que quieran, a pesar de que su rendimiento con la selección no sea lo que la gente espera. Fossati le tiene fe a que en algún momento pueda sacar su verdadero nivel, como lo hacía allá por el 2021. De todas las alternativas que maneja, siente que él puede ser la más segura. Cosa que a mí, la verdad, me sorprendería, porque Peña no había sido titular. Al menos no tanto. Siempre había sido dejado un poco de lado, y eso que estaba jugando con la 10. Ahora juega con la 8 porque la 10 se la dieron a cueva. Tal vez eso le haga sentir menos presión, o Fossati sienta que puede aportar algo que otros no pueden, como lanzar el balón con pases largos, que es lo que Peña mejor sabe hacer. Y para un equipo que quiere jugar a la contra, eso es muy necesario. Para los delanteros, solamente hubo una duda que era si mandar a Edison Flores o a Brian Reina acompañando a la padula, que es fijo. Y la cosa era así. Si Brian Reina llegaba bien a la Copa América y jugaba a los amistosos, seguramente iba a ser titular contra Chile. Pero como tuvo algunos problemas físicos y no jugó ningún amistoso, el titular se va a mantener con Edison Flores. Flores fue el único jugador de Perú que marcó un gol en esta fecha doble. Creo que también fue el que más pateó al arco. Y eso a Fossati le sirvió para convencerse de que es el mejor acompañante que puede tener la padula. Además de que suele ser un futbolista que presiona y que se mueve mucho. Dejando en la banca a Joao Grimaldo, Brian Reina y Paolo Guerrero. Como las alternativas que va a tener en ataque. En Chile la situación está un poco más clara, sobre todo por los partidos que han venido jugando. Los titulares fijos son Eduardo Vargas, Víctor Dávila, Alexis Sánchez y por ahí también Diego Valdés, que son los cuatro que van a estar arriba. Los dos medios centros, Eric Pulgar y Núñez. Y la línea de cuatro con Mauricio Isla, que Gareca lo ha reconvertido otra vez a ser jugador de selección. Catalán y Lichnowski, aunque unos dicen que podría entrar Maripan. Y Gabriel Suazo, de lateral izquierdo. Dejando en el arco tal vez la duda de si mandar a Claudio Bravo o a Gabriel Arias. Pero si se dan cuenta, jugador por jugador es una selección muy comparable a la selección de Perú con Gareca en 2018. Todos los jugadores tienen los mismos roles, solo que aquí son otros nombres. Eso sí, los grandes problemas que tenía la selección peruana de Gareca y que se podrían repetir también con la selección chilena, es que es un equipo al cual si tú le planteas una defensa muy cerrada, no le dejas espacios y acumulando así sea a muchos jugadores, no lo dejas jugar como él quiere, el equipo empezaba a perder la paciencia y eso nos pasó muchas veces con Gareca también. ¿Cuántos partidos tuvimos de esos donde intentábamos de todas las maneras posibles y no hacíamos el gol? Con el tiempo, los rivales se fueron dando cuenta de que esa era la mejor manera de jugarle a Gareca. Porque Gareca, recordemos que no era ningún genio de la táctica, pero sí era alguien que sabía plantear muy bien los partidos al inicio. Cuando no lo hacía bien, sus equipos solían sufrir. Y también es un excelente motivador que hace que futbolistas que no se sentían parte de una selección se sientan de los mejores del mundo. Convierte jugadores en jugadores de selección y eso no se lo podemos quitar. Pero si bien aprendió cosas de su etapa en Perú que está aplicando ahora en Chile, como haber dejado fuera a Vidal y a Medel por mucho que sean importantes, sigue siendo un entrenador del mismo perfil y nosotros tenemos que utilizar eso a nuestro favor. Utilizar todo lo que conocemos de él. Cueva, Carrillo, Guerrero, son jugadores que Gareca conoce, pero que no van a ser titulares. No están para jugar tantos minutos tampoco. Yo creo que Fossati los va a poner porque son los que más conocen a Gareca, pero tengo dudas de qué tanto nos podrán dar. Eso se verá más adelante, cuando empiece el partido. Por ahora, la sensación es que Chile es el favorito y eso no lo podemos cambiar en la previa. Pero sí podemos trabajar la mejor manera de afrontar este primer encuentro. Pero vas a volver a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el vuelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo.